Este fue el último acto público al que asistieron como magistrados de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez. Belarmino Jaime no pudo asistir. Dissertaron las sentencias emitidas desde 2009 y cómo empoderaron al ciudadano. Creo que los ciudadanos están conscientes ya de que se puede demandar a otro órgano de gobierno, se puede demandar a cualquier funcionario. La gente ya está conociendo la justicia constitucional y bienvenido sea para el país. Y ante las consultas se refirieron a la necesidad de que para el 16 de julio ya esté conformada la nueva Sala de lo Constitucional. Si no hay elección a tiempo, podemos encontrarnos con personas que están supliendo violaciones a derechos fundamentales. Y tiene la Comisión Política y el Pleno, pues una semana que es un tiempo suficiente, las listas del CNJ y de FEDAES están desde hace varias semanas. Y serán los nuevos magistrados quienes en corte en pleno deliberen sobre los casos por enriquecimiento ilícito. Aunque para el magistrado Sidney Blanco... No voy a mencionar personas concretas, sino la Corte como institución no está interesada en perseguir de manera contundente la corrupción en el país. Y en sentencias que en breve darán a conocer los magistrados salientes están demandas por desplazamiento forzado y el futuro de cambio democrático. Para Tele2, Linda Rivera.